Muchos me dicen que por qué no levanto más peso. La verdad es que mi mayor preocupación es el corazón. 50 años, casi 51 años. El 29 de junio cumplimos 51 años. Así es que más preocupado estoy por el corazón, por el cardio, que por peso. Ya no voy a hacer muchos músculos. Ya no lo único que vamos a hacer es tratar de tonificar lo que haya. Y listo. Vamos a hacer un workout de cardio. Para que vean, para mí lo más importante que sería el cardio. Acelerar el corazón y hacer las cosas un poquito más rápidas, sin mucho peso. Eso para mí es muy importante. Cardio. Hay que hacer que fluya toda esa sangre a todo nuestro cuerpo. Sale, vale, 50 años. Y vamos a darle duro al cardio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nos volteamos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Cienso. Tres, cinco. Uno, nueve, diez. Uno, dos, tres. Uno, cinco. Vamos. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Pinche impacto en el miocardio. Eso es lo que necesito. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres.